Quiero hacer un anuncio que para mí es importante y es que creo que no corresponde a partir de este momento, por lo menos, que se hable de los 37, sino de los 36, porque he decidido renunciar a mi participación como constituyente de este grupo. Agradezco especialmente a... Agradezco... Muchas gracias. Quiero agradecer especialmente al Partido Bogopoli que me acogió con tanto cariño y que ha respetado absolutamente mi independencia. Agradecer también a tanta gente de este grupo de los 37, que es gente cordial como todos los otros, que piensan distinto indudablemente a muchos, pero yo creo que aquí nos une el deseo de hacer una buena constitución. Claro, con algunas distintas ideas o por distintos caminos, pero creo que nos une eso igual que en general al país. Creo que tenemos la oportunidad maravillosa a partir de ahora, porque sin duda que los primeros tres meses nos fueron buenos, de irnos ganando a la ciudadanía, o al menos a toda aquella parte de la ciudadanía que es importante, que no está con nosotros, que nos mira con recelo y que suele calificarnos como un circo.